hello people hello familia estamos aquí señoras y señores cubetazo de singles primera vez aquí estamos vamos a inaugurarlo con el rafa y el poquito ya vamos vamos pero le dio dos tantos bueno no sé lo que se fueron aparte por detrás bien 10 pesos cuerdas por ayuda dónde está la mente ya está ponchado grande 1 0 por fuera grande tiene que cargarse más y corre para adentro ah grande 30 estamos activos estamos activos familia suscríbanse del like grande grande Estamos en viveta Estamos en viveta Estamos al chico No, no vale dos pares Anda, le sacó el aire Le sacó el aire Le sacó el aire El pollito sacando aire Me dijiste que ibas a ponerlo a fumar No, 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 que te quedara Mueve, mete, mete a recoger gente Mueve, mete, muévete Buena bola, buena bola ¿Estuvieron acompañantes? Tienen que dejar dos lados Para los que están jugando ¿Y dónde está el otro? No, pero si falta lo que tú sabes Oye, Rana, pero no lo recogiste en la planta Vuelta, vuelta, vuelta ¿Quien se reina otra hora si...? ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Venga, Gabriel Rodríguez, agente de México! ¡Saludame, hermano! ¡Mira, Botelco está rico, ¿verdad? ¡Vuelta, azotaje! ¡No se pone rico! ¡Comparte, comparte! ¡Esa huella es increíble! ¡Vale! ¡No, no! Tiene unos saques por ahí que le han metido cuatro, vea. ¡Cuatro le han metido por ahí! ¡Ay, nervio ahí! ¡Ay, nervio ahí! ¡Oye, Frank llama a los niños! ¡Frank llama a los niños! ¡Y! ¡Sea huella! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya, suéltate ya! ¡Ya, suéltate ya! ¡Suéltate ya! ¡Suéltate ya! ¡Suéltate ya! ¡Suéltate ya! ¡Suéltate ya! ¡Suéltate ya! ¡Rona del abuso! ¡Está burra loca! ¡¿Tú qué estás?! ¡Ya, suéltate ya! ¿Quién está fumando por ahí? ¿Está abajo? ¿Tú en casa? ¡Sí! ¿Quién está fumando, caballero? ¡Dímelo, compas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tragaica bueno, todo bueno! ¡Agrac! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se acabó el aceite a tu mamá! ¡Ey! 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 ¡Vueltas, vueltas! ¡Vueltas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arrápale su mano a la rafa! ¡Venta! ¡Ey! Maripena, saludos de Gaby, estamos transmitiendo Ronald Fronter y Cancha, suscríbase, dale like. Aquí y aquí, estamos transmitiendo. Ese saque es una mierda, viejo. Está sacando los dientes. Voy a salir afuera. Saca el globo, si quieres mejor. ¿Están en vivo, Ronaldinho? Sí, sí. No, no, no estamos en vivo. No, no, este está grabando, no estamos en vivo. No, no, no estamos en vivo. No, 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 no estamos en vivo. No, no, no estamos en vivo. No, no, no. No, no, no estamos en vivo. No, no, no. Buenas, Rafa, que buenas. Métete en medio. 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 Están poniendo el pomeero en la boca y en la aula. Métete en medio. Métete en medio. Tranquilo. Métete en medio. Ahí. No. No. Ande, güey. Buenas, se acabó. Saludense. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás.